¿Te consideras un adicto al carbohidrato o al azúcar? Hoy en Vida Sana aprenderemos si tú padeces de esto y cómo solucionarlo. ¡Acompáñame! En mi consultorio me pasa mucho que los pacientes llegan diciendo que no consume nada de azúcar, que toman todo con estos sustitutos, con estos sobrecitos, pero cuando revisamos especialmente su despensa y vemos que hasta la salsa, la mostaza y la katsu contienen azúcar y esa es la razón de por qué no bajan de peso, entonces se dan cuenta que han vivido en un engaño. ¿Y cómo saber cuánta azúcar contienen todos los productos industrializados, pero también los naturales? En el caso de los empaquetados te recomiendo que te vayas a Ingrediente, que está en la parte de atrás de tu empaque. Ahí vas a buscar el azúcar y si está dentro de los tres primeros lugares, ese producto contiene más del 70% de azúcar, pero recordarás que el azúcar tiene 21 nombres diferentes que aquí te estamos compartiendo. Y por otro lado, los naturales, pues seguramente crees que es lógico que contienen cierta cantidad de azúcar, por ejemplo, un helado tiene mucha azúcar o un pastel, pero un queso cottage, aunque es salado, contiene muchísima azúcar y eso lo puedes saber, además del etiquetado, por lógica común. Es decir, es importante analizar cómo están hechos y preparados este tipo de productos. Todos necesitamos cantidades diferentes de azúcar o de carbohidratos. Es decir, si tú necesitas 60 gramos, pero tú te comes 200, ¿ves por qué no bajas de peso o vives con ansiedad? Por ejemplo, si tú empiezas con un pan de dulce, te sigues con el segundo, con el tercero, con las gomitas, con las papitas y te vas como hilo de media, porque el carbohidrato en exceso es completamente adictivo. Ya ha sido comparado incluso con la cocaína de lo adictivo que es. Es por eso que yo creé un reto para todos ustedes. Lo puedes hacer a distancia, aquí en México o en Estados Unidos o en cualquier país que nos veas. Sobre todo este reto le llamé, dile adiós al azúcar. Para todos aquellos que viven con ansiedad, que se creen adictos y saben que son adictos al carbohidrato. O esas veces que inicias la dieta y al tercer día la quieres botar porque ya se te antoja un pastel. Eso significa que vives adicto al carbohidrato y que no sabes contabilizar la cantidad de azúcar que estás consumiendo, tanto de los productos naturales como de los productos artificiales. En solo 10 días te invito a que te quites toda esa ansiedad y la adicción por el azúcar y el carbohidrato. Espero puedas seguir al menos estos pocos tips que dimos el día de hoy. Empieces a revisar etiquetas y sobre todo que digas que realmente eres un adicto al carbohidrato. Yo soy Maribel Yañez, nutrióloga y sígueme en mis redes sociales Sin Nutre Oficial y en mi página web sinutre.com.mx donde te puedes inscribir a este reto que inicia el 1 de agosto. Nos vemos hasta la próxima.